Hola, buenas tardes mis niños. Ustedes no me conocen, pero vengo a leerles un cuento. Yo soy mamá de Kehler, de nivel 5, y me llamo Xavi. Y hoy les voy a leer el secreto de Oscar, de Ricardo Alcántara. El oso Oscar tenía un secreto muy bien guardado, jamás lo había compartido con nadie. Este es el oso Oscar. Dice, de solo imaginar que los demás animales llegarían a enterarse, se sentía a morir de vergüenza. Pensaba que se reirían de él, que ya no querrían ser más sus amigos. Jamás se quedaba a dormir fuera de la casa, temeroso de que sus amigos descubrieran su secreto. Por eso, cuando su amigo Fernando le decía, este fin de semana iremos a pescar. ¿Quieres venir con nosotros? No, no puedo, gracias, respondía el oso, muy seriamente. Tal era el miedo que antes de irse a la cama, cerraba las puertas de su casa, también con llaves, y corría a las cortinas de las ventanas. Entonces, solo entonces, sacaba el perro de peluche que tenía escondido dentro del armario. Ese era su secreto. Aquel perro era su compañero inseparable, el guardián de sus sueños, y su secreto me fue guardado. Se le habían regalado cuando era un oso pequeño, que casi no sabía caminar, y desde entonces no se habían separado nunca. Pero una noche ocurrió una auténtica desgracia. Oscar tuvo un sueño muy agitado, hizo un movimiento brusco, y sin quererlo, le arrancó la cola al perro de peluche. Oscar despertó muy asustado al ver que lo que había sucedido, y se lamentó. ¡Ay, ay, ay, ay! Sus amigos no tardaron en presentarse en su casa, para saber qué le había sucedido. Nada, nada, mintió Oscar, escondiendo el perro malherido. Al ver que nada había ocurrido, sus amigos respiraron tranquilos, y regresaron a sus casas. Todos menos milagro. A mí no puedes engañarme, le dijo la osa. Vamos, cuéntame qué te ha pasado. Oscar necesitaba hablar con alguien, pedir ayuda. Pero, ¿y si se ríe de mí? Se preguntaba. ¿Y si ya no quiere ser mi amigo? ¿Y si le cuenta a los demás animales? Pensaba. Pero, ¿cómo quería curar a su perro malherido? Se lo confesó a su amigo. Mira, le dijo, sacando al perro de peluche de su escondite. No sé cómo curarlo, pues muy fácil, cosiéndolo, le dijo ella. Oh, estaba tan asustado que ni siquiera se me había ocurrido, confesó el oso. Dice, rápidamente fue en busca de una aguja e hilo, y se sentó bajo la lámpara, y se puso a coser con mucho cuidado. Y mientras lo hacía, pensaba. Milagros no se ha reído de mí, ni siquiera le ha parecido que soy demasiado mayor para jugar con muñecos. Eso le animó a seguir hablando, tras dar la última puntada. Señalando al perro, comentó, duerme conmigo cada noche, desde que yo era pequeño. Oh, qué bien, exclamó Milagros. Oscar no podía creerlo, tanto tiempo sufriendo por su secreto, y resulta que no tenía importancia. A su amiga le parecía una cosa de lo más natural. Vaya, de haberlo sabido no me hubiera avergonzado por ello, reconoció aliviado. Es más, estaba decidido a no ocultarlo por más tiempo. Tanto es así, que cuando su amigo Fernando le dijo, este fin de semana iremos a apestar, ¿quieres venir con nosotros? Claro, claro, respondió el oso muy contento. Oscar, preparó su mochila y marchó junto a sus amigos con ganas de pasarlo muy bien. Llegaron al campamento casi al mediodía, tuvieron tiempo de comer, de pescar, de dar un buen paseo, de charlar, muy animados. Y al llegar la noche, antes de irse a dormir, Oscar sacó de su mochila su inseparable amigo, el perro de peluche. Entonces ocurrió lo que el oso jamás hubiera sospechado. No los prestas un rato, le previeron sus amigos. En realidad, todos ellos dormían con un animal de peluche a su lado. Pero, temeroso de que los otros osos se burlaran, no se atrevieron a llevarlo. Se los prestó, perdón. Pero solo un rato, dijo Oscar, con una sonrisa tan generosa que le llenó la cara. Y acá termina el cuento. Y acá termina nuestro cuento, mis niños. Y colorín colorado, este cuento ha terminado, pero el suyo todavía no ha comenzado. Besos. Eso es todo, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos.